Carlos es colombiano y hace seis años vive en Punta Arenas con sus dos hijos. Cuenta que llegó como la mayoría de extranjeros, buscando un mejor futuro, oportunidades y tranquilidad. Se podría decir que es excelente porque gracias a Dios tengo trabajo, hay salud y es como lo importante lo que uno busca, hay estabilidad, tranquilidad, ya que es una región muy tranquila, sí, bien. Aunque su sueño más grande era trabajar y ahorrar para tener algún día su casa propia, jamás pensó que sería realidad fuera de su país. Carlos es uno de los 37 extranjeros beneficiados con subsidio de vivienda que lo tiene a menos de un año de dejar de pagar arriendo y obtener su casa propia. Pues es una bendición, es una alegría muy grande porque, pues imagínese que uno, o sea, básicamente yo me vine con esa meta, sí, de hacerme una casita, no, nunca pensé que fuera a ser acá y que fuera a ser tan rápido, la verdad yo pensaba que era en Colombia, sí, como que uno se viene con la idea, no, ahorro, mando y me compro una allá, pero no, mi Dios es muy grande. En Magallanes, la cifra de extranjeros que obtienen casa propia es baja, en comparación con el resto del país, 14 desde el año 2014, ya que el resto aún están en proceso. La mayoría de los subsidios entregados corresponden al DS-49, que es sin crédito hipotecario, y con un monto mínimo de ahorro, entrega la casa o departamento a personas en una situación de vulnerabilidad social. Acá en Magallanes, en la región de Magallanes, es bajo, es bastante bajo, seguramente es porque recién están tramitando su residencia, pero lo importante es que ellos también son atendidos como cualquier chileno que postula una vivienda, cumpliendo los requisitos obviamente que dice la ley. Así como uno pudo, los otros también pueden, digamos, me refiero a los compatriotas y a los chilenos, pues que igual tienen que seguir tocando puertas, sabiendo que se puede, y digamos, es una, también es un, ¿cómo lo digo? Es una, no sé, o sea, es como ver que estamos en la misma igualdad, en las mismas condiciones. En abril, este colombiano espera recibir su casa, que le costó 2.300.000 pesos. El resto lo pone el Estado, ya que es parte del grupo DS-49. Por ahora, invita a que más extranjeros y chilenos tengan paciencia, y no pierdan la fe de un día también tener su casa propia.